Miren, hoy vamos a caminar al centro para conocer el mercado. Miren, ahí al fondo se ve San Antonio y esta es la calle Juan de Montoro. Miren, ya casi llegamos al mercado, pero por aquí no sé cómo. Vamos a llegar a esas tiendas. Miren, ahí venden flores y todo eso. Miren, aquí hay un mercado que venden comida. Vamos a conocerla. Mira, gorditas, comida corrida, desayunos, enchiladas. Ay, qué rico, están tostando unos chilitos. Ay, un caldo de res. Sí se antoja, eh. Una rica birria. Menudo. Birria y menudo, qué rico. Un juguito. Ay, a mí se antoja un juguito. Me da un juguito de toronja, por favor. Miren, hay juguitos de naranja, toronja, lima. De todo. Y hay licuados. Y están muy buenas las toronjas, miren. Y se me antoja mucho un jugo, es que ya está haciendo calor. Ay, qué rico, gorditas de harina, miren qué deliciosas. Ay, también se me antoja una gordita. Birria, birria, hay mucha birria y mariscos también. Miren, aquí está mi jugo. Es muy rico mi jugo, estaba súper delicioso. Miren, antojitos mexicanos, qué rico, taquitos. Miren qué ricos los chiles. Se ven súper perfectos. Taquitos, chiles. Todo muy rico. Aquí pueden venir a comer. Miren, ahí está el mercado. Mucha gente le dice que el mercado de las flores. Porque ahí venden flores. Pero, vamos a ver cómo se llama, porque yo no sé. ¿Cómo se llama este mercado, señor? Superano. Ah, es el Mercado Jesús Terán. Mercado Terán. Mercado Terán. Y le dicen de las flores, porque miren, aquí venden flores. Miren, en la entrada venden flores. Y puedes venir a hacer tú. Puedes venir y te hacen un ramito de acuerdo a tu presupuesto. Miren qué hermosas son las flores, ¿verdad? A mí me encantan, me encantan. Miren esas qué lindas. Yo lo conocí como el mercado de las flores, pero ya saben que se llama Mercado Terán. Vamos a entrar para que vean. Miren, aquí hay mariscos. Y miren, venden rico. Está rico el pescado. A pesar que estamos en el centro de la república, tenemos buen pescado aquí. Y miren, para que hagan un caldo con menudencias. Son hígados, mollejas, patas de pollo y esos huesitos, no sé cómo le llaman. Y luego está el pollito aquí. Ah, ya me acordé, le dicen guacales. Guacales, sí, es como para hacer caldo. Pues miren, muy buen pollo, hay mucho pollo. Verduras. Miren, en México tenemos de todo aquí. Nosotros tenemos frutas y verduras todo el año. Lo que para Rusia es un lujo comerse un aguacate, nosotros aquí nos podemos comer un aguacate. Ya que queramos un plátano. Cuando vas a Europa y un plátano te cuesta 30, 40 pesos aquí, compramos el kilo en 20 pesos. Bueno, no sé, no sé cómo está el plátano. A ver, vamos a preguntar porque yo ando inventando. ¿A cómo está el kilo de plátano? A 15. Está a 15 el kilo de plátano. Yo ando inventando precios. Pero miren, qué bonito. Miren qué bonito se ven todas las verduras ahí. Acomodadas, el color. Tortas. Bueno, te vienes al mandado y puedes desayunar, comer aquí. Miren, las sandías están enormes. Oh my God. Y los plátanos machos. Las piñas. Pero miren qué enormes están las sandías. El kiwi. La guayaba. Miren, ahí están las hojas para hacer los tamales. Las chitomates, muy buenas. Y así quieres, aquí te haces un taco de carnitas. Ay no, es que todo se antoja. Y allá arriba hay una cremería. Miren los frijoles. Y aquí es donde te venden los chocos, que son muy ricos y licuados. Y aquí queda ahí. Como perfume, yo no sé qué. Miren, está padre este local. Crema, crema, cositas así. Y aquí yo he comprado muchos de los chocos. Estos chocos son como famosos también. Están ricos. Y aquí es donde te venden los chocos. Ah, sí, miren. Ahí dice Mercado Terán. Mercado. Mercado Esperanza 40, tengo varios colores Miren, hasta parece que no es de de veras Amarilla, morada, rosa ¿Cómo se llama? Gromelia ¿Cómo? Gromelia ¿Gro? Gromelia Ay, pues está bonita ¿Qué tiene esta? Esan 300, soy chiquito de 40 Ay, miren qué rico se ve ese pan No lo puedo creer Ay, no, ese bolillo está muy grandísimo, miren Sí, sí, me alcanza nada Miren, mamá, qué cosa te ha quedado Ay, se ve súper rico Todo se ve bien delí, miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, aquí son los... Ay, no sé cómo se llama aquí ahora Ahorita preguntamos Aquí venden mucha ropa ¿Cómo se llama este centro comercial? Mesones Mesones Aquí es el centro comercial Mesones Miren, hay ropa, pijamas Pasa el número Gracias ¡Ay, güey! ¡Se la van a soñar, güey! ¡Ay, mamá! Miren, hay muñequitos, peluches, aquí hay muchas peluches, ay, son unas sirenitas bien lindas, miren, hay muchos peluchitos muy bonitos, aquí venden como lencería y cosas así, hay mucha ropa, miren, de todo hay aquí, hay vestidos para fiesta, miren, miren, hay más vestidos, sí, miren, ahí dice, Plaza Mesones, agradece su visita. Miren. Miren, ahí le quedó esa. y salimos a 5 de mayo miren hay muchas mamelujas para bebé miren aquí a ese jardín le dicen el jardín de los mariachis porque ahí siempre encuentran mariachis cuando quieren dar serenata ahí se ponen los mariachis toda esta calle es la calle 5 de mayo que creo que dicen que la van a hacer doble sentido no sé si sea cierto y aquí hay hoteles, miren hotel colonial miren aquí anda un señor de mariachis porque como les digo que aquí siempre hay mariachis ah pues miren allá está mariachi o sea que a toda hora pueden encontrar el mariachi y este es un hotel el hotel colonial tiene mucho tiempo aquí a ver vamos a ver qué dice del jardín de los mariachis se dice miren jardín de Zaragoza durante el siglo XVIII la economía del virreinato se consolidó gracias al intenso comercio entre las regiones mineras del norte y las agrícolas del Bajío en medio de ambas la villa de Aguascalientes se convirtió en un importante centro de acopio de cosechas, ganado y mercaderías destinadas al abasto local como para el de otras latitudes las mercancías llegaban a esta plaza como a otras del lugar gracias a la arriería un intenso trajín de recuas y carretas las recuas son las que jalaban las mulas marchantes y vendedores músicos y portadores se daban cita en torno al tianguis los mesones y talleres de experimentados artesanos como herreros, armeros y curtidores durante el siglo XIX la voz popular denominó a esta plaza como de la leña o de las tunas sin embargo hacia 1880 cuando el ayuntamiento reordenó el comercio al interior de la ciudad se le otorgó el nombre de Plaza Zaragoza en honor al héroe de la batalla del 5 de mayo en homenaje a su vocación comercial se ha embellecido con la arquería del antiguo mercado terano construido en el año ah miren ya empezó el marich ya ven que a toda hora chiquete una la bimbomba chiquete una la bimbomba es que aquí comigan tortillas esto es una tortillería aquí en México hay muchas tortillerías que están súper rico y luego aquí hacen taquitos miren qué ricos se ven y luego con las tortillas bien calientitas ay bueno aquí se antoja todo ay qué padre miren qué padre está bien padre la la capa la capa de México de México aquí hay muchas barberías como que hay zonas ¿verdad? zonas de barbería zonas de ropa zonas de de comida de comida esta tienda la bombilla es súper antiguo aquí yo me acuerdo que aquí vendían yo mandaba comprar el alcohol para el consultorio el alcohol así puro lo vendían y ahí hay otra tortillería y en muchas tortillerías en muchas tortillerías te venden comida entonces ya vienes compras las tortillas y te venden arroz y muchas cosas y ya comen ya puedes comer rico hay varios estacionamientos y ahí hay un pollo muy rico a mí me gusta porque está el pollo asado y te venden también el consomé de pollo miren los asan con leña y están grandotes los pollos ¿ya vieron? miren un pollo grande con complementos 310 sencillo 245 pollo grande solo con salsas 230 pues ya le dimos la vuelta miren ya estamos otra vez en el mercado y ya vámonos para la casa ya dimos bueno pues ya conocimos varias cosas ya vámonos a la casa ya para allá está el parían pero todo está lleno de comercios con zapatos cosméticos miren más florecitas para que hagan sus manualidades miren por ejemplo que para las servilletas y helderas para los bautiz para el baby shower para los bautizos ya para allá está el parían pero todo está lleno de comercios con zapatos cosméticos miren más florecitas para que hagan sus manualidades miren por ejemplo que para las servilletas y helderas para los bautizos para el baby shower para los bautizos para los bautizos aquí también hay mucho comercio se llama pasaje Ortega los bautizos para los bautizos para los bautizos y para los bautizos miren $50 pesos son unas chanclitas para los niños para los bautizos que son unas crocs son unas crocs son sus modelos son sus modelos miren ahí está el templo de San Diego Ay, miren este carrito O sea, trae su Es como Ah, es una moto Y luego trae su carrito atrás Para vender Y aquí encuentran fruta muy buena Y bueno, el parian Y ya que andamos por aquí Los voy a llevar a Que conozcan una pastelería Que me gusta mucho Donde compro una gelatina de café Que me encanta Vamos por ella A ver si hay Miren, hay muchas tiendas para los Son Recuerdos Ay, miren, galletas para el recuerdo Del baby shower Ay, qué lindas, ¿verdad? Velitas Todo para los eventos Miren, aquí hay más recuerdos de esos Sí, va como por zonas Aquí venden cosas de eso Miren, aquí es la casa Terán Centro de Animación Cultural Que la acababan Hace poco la Remodelaron Y quedó preciosa Y hay un restaurante aquí Hay que venir Hay que venir Miren Tiene talleres mensuales Gratuitos Talleres mensuales Gratuitos Apreciación literal Apreciación literaria Círculo de lectura Está padre Y tienen desayunos Ensaladas Pasta Baguio Para allá está la pastelería Vamos a seguir Miren, sí, aquí todavía hay más Adorbitos Para las Fiestas Y las vestidas De 15 años Miren, allá arriba Un nopal Y para acá hay como más Papelerías Miren Papelería La Palma Y para allá está el mercado De la birria Ahí también venden mucha birria Miren, me van a dar mi gelatina de café Esta es la que me gusta ¿Me das una cucharita? Sí, claro Está súper rica Miren, hay pastitas Pasteles Y actualmente venden café Pero ahorita ando caminando Mucho café Bueno, ya andamos acá por Catedral Y me tengo que ir aquí derecho Para irme A donde estacioné El carro Vámonos Esta ya es la calle Madero Ay, pasé por una cafetería Y huele súper rico Y huele súper rico Al café Miren, en esta tienda Puedes venir a comprar todo Y hasta te dan las clases gratis Para que aprendas a hacer las manualidades Eso de los recuerditos para las fiestas Con alguna temática Pero hoy es tarde Pero hoy es tarde Ya se conociste a tu asesión Y me hablo más de asesión Y me hablo más de asesión Y me hablo más de asesión es la calle Zaragoza